Hoy tenemos el placer y el honor, el orgullo también, de firmar con nuestros compañeros, con nuestros amigos del Vélez Cruz de Fútbol, un convenio que ya forma parte casi de una deuda histórica que tenía esta asociación con el Vélez. Cierto es que hemos estado mucho tiempo hablándolo y, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que hoy procedemos a firmar un convenio mediante el cual la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga se compromete con el equipo de la ciudad, como no puede ser de otra manera, a darle la mayor promoción posible y la mayor comunicación de todos sus partidos a todos sus asociados, a través de todos los medios. Entonces, constantemente y según nos lo requiera nuestro club, como digo, el club de nuestra ciudad, pues publicaremos en nuestras redes sociales o informaremos puntualmente a los asociados y de alguna manera también este convenio lo que viene a establecer y a contrastuar un poco más las relaciones entre las dos entidades y que podamos compartir y que podamos promocionar Vélez Málaga, que es lo que en definitiva queremos todos los habitantes. Muchas gracias. Esta colaboración que va a significar un paso adelante para el Vélez, el Vélez Club de Fútbol, sabemos que estamos en víspera, en un centenario, todavía nos queda un par de años, un par de años y pico, pero bueno, lo que queremos es empezar a trabajar en ello, lo que queremos agradecer, como decía anteriormente, también a Sartel por vuestra presencia en estos momentos y sabemos que el Vélez es una institución aquí de Vélez Málaga y agradecer a todos esos empresarios que estáis ahí y que lo que queremos es fomentar el fútbol, lo que queremos es que vengáis cada domingo a visitarnos, a vernos, independiente de vuestra colaboración, que siempre es muy útil para el Vélez, sabemos los escasos recursos que tiene el club, por lo tanto, agradecedos cada momento, cada paso que deis y aquí nos tenéis para disposición para cualquier cosa y necesidades que podamos trabajar juntos. Sin lugar a dudas, fomentamos lo que intentamos fomentar un poco entre la Asociación de Comerciantes y el club, esa unión, esa unión que nos haga llegar a todos vosotros y lo que queremos y siempre lo he dicho en toda la red de prensa, a mí me encantaría que vinieras más a visitarnos a nuestro campo, al Vivar Telles, domingo tras domingo, ya tanto para el Vélez Málaga, para el Vélez como para todos los futbolistas, es de agradecer y además ellos consideran que muchas veces estamos solos allí, yo creo que es un buen momento para que todos nos unamos, es un buen momento para que todos estemos y defendamos a nuestro equipo de la ciudad. Muchas gracias por vuestra colaboración y nos tenéis a vuestra disposición. ¡Gracias!